Yo siempre leía mucho en inglés, pero un día mi tío Hermilo, que es el hermano menor de mi mamá, había ordenado, no sé si de New Jersey o de la Florida, pero un libro de lecturas, de aprender a leer, más o menos del segundo grado, que era el grado mío. Y mi tío Hermilo me dijo, escúchame, A-E-I-O-U, el burro sabe más que tú. Y me eché a reír porque es una tontería decir eso. Y me lo hizo repetir y acordarme. Y me dijo, mira, Margaret, te voy a decir que el español es mucho más fácil aprender que el inglés, porque las letras siempre dicen lo mismo, no cambian. Y me abrió el libro y me dijo, vamos a formar los sonidos que ves aquí. Y empezamos a leer porque ya yo sabía leer en inglés. Yo tenía la idea de que símbolos correspondían a sonidos, correspondían a palabras e ideas. Y empezamos a leer y me acuerdo de todo de ese día, estar sentada en la sala de abuela, al lado de mi favorito tío. Y ese libro tan sencillo y me abrió otro mundo que me ha servido muy bien porque hoy en día hablo y escribo español. No tan perfecto como quizás sepa ahora como el inglés, pero lo domino bastante bien. Y en estos días he decidido como adulta que quiero superar mi español para ver si logro hablar y escribirlo al mismo nivel que hablo y escribo inglés. Pero abrió una puerta porque yo puedo traduzco a papeles, ayudo a personas, puedo leer la literatura en su forma original. Eso fue un regalo inmenso que me dio mi tío. Eso fue un regalo.